Miedo, sí, y mucho, y mucho miedo a todo lo que pueda pasar o a todo lo que está sucediendo, mucho miedo a diversos factores, cosas, personas, lugares, es uno de los principales enemigos que nos ataca cuando nos llega la ansiedad, pero ¿sabes qué? Se puede evitar bajándole de ese estado de alerta de siempre en rojo a un naranja ámbar y después de un ámbar a un verde. ¿Sabes cómo lo haces? Sal, camina, haz deporte, distráite en cosas que no te hagan pensar en esas situaciones, haz las prácticas que te he dejado aquí del conteo en reversa en voz alta, escribe tu nombre y léelo al revés todas las veces que puedas, y ese miedo que tienes desaparecerá. No es necesariamente que estés solo. Busca compañía, busca con quién hablar, y pronto se irá. Ese enemigo terrible que nos deja la ansiedad que es el miedo. Compartan.